¡Hola! Ya hemos cenado, hemos aparcado el coche Las calles están preciosas iluminadas, de verdad que da gusto verlas de fiesta Bueno, hay mucho ambiente, hay mucha gente Todavía no hemos llegado a la zona de las orquestas, pero prometed Ahí no me cabe el culo, si no montaba Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Empiezan los juegos en media hora, creo que me voy a ir a por unas alchipapas Repite eso, ¿qué quieres hacer? Mediana Pasos dos fritas ¿Qué? Pasos dos fritas Entonces te has tomado unas pasos dos fritas, ¿no? Ya, ¿por qué? Ya, ¿qué sé? Patatas con barbacoa y ketchup Yo sigo cantando y sigo... Súper buena Yo sigo cantando y sigo gozando Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando coulda de la noche Kozak ¿Qué es bien? Yo sigo Ya sigo Lo sigo Como puedes escuchar ¡Gracias!